¡Hey! ¿Qué tal? Les traigo la nueva misión, esta es medio secretilla. Les comento, a mí me salió la misión completamente random, inclusive aunque te dicen las instrucciones que tienes que tener todos los dailies hechos, una cosa por el estilo para que te aparezca esta misión del pájaro azul, la verdad es que no lo creo porque... Yo suelo jugar con tres cuentas abiertas al mismo tiempo y pues mientras estaba haciendo un review de Nuna, pues dejó las otras dos AFK en el campamento y de repente, de la nada, me sale un letrero, una pantalla. Una de esas pantallas, como cuando haces un review por primera vez que te da las instrucciones de cómo hacer chala, bueno, me salió la misma en la pantalla, completamente random y con un reloj, como lo vieron en el video, un reloj que te va contando el tiempo que tienes para encontrar al ave. Son aproximadamente 15 minutos, yo me tardé un rato porque estaba haciendo otro review y cuando lo veo, pues me doy cuenta de que había algo extraño, me puse a revisar y me doy cuenta que está esta misión como secreta, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta de a dónde tienes que dirigirte. En este caso me tocó Lessons Port, no sé si haya diferentes ubicaciones o si siempre sea la misma, no lo sé. Me dirigí ahí y entonces sale un escáner para dónde tienes que ir corriendo y una vez que encuentras al ave, nada más tienes que seguirle. En este caso, pues yo no sabía qué hacer, simplemente me acerqué a ella, no sabía si tenía que acercarme mucho o no, pero pues ahí le di y pues ya fui avanzando con ella. Hay que recorrer un poquito con esta ave, pero una vez que llegues al destino, encontrarás un montículo en el suelo. Este montículo en el suelo lo tienes que revisar. Una vez revisándolo, te meterá automáticamente a la cueva donde encontrarás los tesoros del Mockingbird. Está interesante, la verdad me agradó que metan este tipo de misiones random o extras. Le da un poquito más de sabor al juego y ya. Seguramente las recompensas también son completamente random, entonces seguramente a todos les tocará algo diferente. En este caso ya encuentro las piedritas estas y aparecen los cofres. Y eso es todo, tengan suerte y ojalá puedan encontrarlo para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.